Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estoy muy bien y que me disculpen por el tiempo que he estado ausente, pero aquí estoy para cumplir con sus peticiones. Por supuesto que sí. Antes de comenzar a ver este video, creo que se ve por allí alguito. La invitadora de Laura Puccini sorprendió al jurado, Yo Soy Perú, porque ustedes saben que a mí me encanta este tipo de programas y más quedé súper enamorada de esta niña tan hermosa, talentosa, cochi, todos los adjetivos que se puedan decir. Bueno, nada. Antes de empezar, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram y la persona que se está suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram. Muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño, lo que me brindan. La verdad que sí, muchísimas gracias. También quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, ese hermoso ser agradecido. Quiero comentarles que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo para quien quiera sumarse y también pueden dejarme un inscrito y decirme qué quieren oír. Por supuesto que sí. Ahora sí, ahora sí, vamos directo a ver el video. Ok, ok, vamos. Yo soy Laura Puccini. Yo soy Laura Puccini. Yo soy Laura Puccini. Mira, está más grande. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Mi orela. Mi linda. Yo como un árbol desludo estoy sin ti. Mis raíces se secarán. Esta canción es hermosísima. No hay una cosa que no te traigo a mí. En esta casa en la oscuridad. No hay una cosa que no te traigo a mí. No hay una cosa que no te traigo a mí. No hay una cosa que no te traigo a mí. No hay una cosa que no te traigo a mí. No hay una cosa que no te traigo a mí. You know, tú me traigo a mí. No puede ser, está cantando en otro idioma Y no es inglés, y no es inglés Dios, yo no puedo estar más sorprendida de esta niña No puedo, ay Dios, Dios, Dios Estoy sorprendida, yo pensé al principio que estaba cantando en español Pero no, no Italiano, no Italiano Qué linda cosita Qué linda, tienes ella Tiene una, una edición súper linda Tiene una, una edición súper linda Tiene una, una edición súper linda Junto a ti, poder así, decirte que Tú me vas a ser perdido El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti Yo no quiero vivir Oh no Oh no No me va a ser perdido Tú me vas a ser perdido Mañana sí Número Ese no me va a ser perdido Y que me va a ser perdido ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Es sobre mi voz! ¡Qué lindo! ¡Esa niña Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vivo en ausencia! ¡En ausencia! ¡De ti! ¡Gracias! ¡Lo pedo de punta! ¡Lo pedo de punta! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, Vida! ¡La primera presentación de esta gran final! ¡Laura Pocini! ¡Espectacular! ¡Tremenda finalista! Y en breve, señores, termina la gran final y estrena La Voz Perú, señores, por la tienda de televisión. ¿Jurados, qué les pareció? ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Multibele! 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 Yo he estado en estudio con cantantes de verdad, con Rosario, con Franco, con gente, con Yuridia. Esta niña hubiera hecho esa toma en un estudio y le hubiera arreglado tres cositas. ¡Fue maravilloso! ¡Muy bien, señores! ¡Mira, esta seriosísima! ¡Laura Pocini debería ganar! Yo estoy así... Y ella tan serena, tan seria, tan... Yo estoy así temblando de punto a punto, llorando, todo. Yo soy lloronsísima, ustedes saben que yo soy lloronsísima. ¡Ay, no! No puedo, ¿por qué soy así? ¡No! Emoción, euforia. ¡Ajá! ¡Ajá! Ustedes saben lo que me causa esta niña es increíble. Divina. La voz que se gasta. Dios mío. Yo estoy ampliando acá para ver los comentarios. Ustedes saben, vamos a chismear los comentarios. ¡Comenzamos! Me encantó. Me encantó. Simplemente... Es que yo estoy pidiendo los comentarios, pero yo quiero seguir diciendo una cosa. Esta niña merece crecer muchísimo. ¡Muchísimo! Vamos a apoyarla. Vamos a darle like al video. Pero vamos directo a leer los comentarios. Ok. Un talento superior que corre peligro de no ser valorado como debería. Ella no solo canta hermoso, transmite, proyecta sentimientos. Así, así. Y tiene una presencia escénica poderosa. A pesar de ser muy joven, un gran logro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo les comenté en el video anterior que yo me quedé muy sorprendida al verla como ella domina el escenario, como es tan madura, tan grande para su tamaño, ¿sabes? Como para su edad. No sé si me explico. Es que me salgo del papel y entonces me pongo así como mi moza, así mi mona, así. Uy, cosita linda. Me encanta. Me encanta. Todo mi apoyo para esta niña. De verdad que tiene muchísimo talento. Muchísimo talento. Y cantar en italiano, atreverse, no es nada fácil. La verdad que sí no es nada fácil. Vamos a ir leyendo. Dios cuida de esta niña. Es peruana. Tiene mucho talento. Sí, mami. Es peruana. Es peruana y tiene muchísimo talento. Sí, peruana. Es peruana. Y bueno, nada. Aquí hay unos comentarios desagradables que no voy a leer porque las cosas malas se ignoran. Vamos a seguir leyendo. Fantástica. Fantástica. Imitación de Laura Pausini. Y además cantante e interpreta hermosísimo. Además canta e interpreta hermosísimo. Yo estoy leyendo. Horrible. Ok, vamos a seguir leyendo. Mis felicitaciones, Fiorella. Mis felicitaciones, Fiorella. Mini Pausini. Fantástica voz. Sigue así. Pa'lante, chiquilla hermosa. Saludos, abrazos y bendiciones desde Ecuador. Qué lindo, qué lindo. Yo desde acá de Argentina, una venezolana, te mando todo el amor, toda la buena vibra, toda esa energía bonita para ti. Muchos éxitos. De verdad que sí. Hay muchos comentarios bonitos. Qué guau, guau, guau. Qué lindo. Es lindo leer este tipo de comentarios, ya que yo les he comentado a ustedes que uno como artista se siente... No sé, llena mucho. Es muy grato. Voy a decir, no sé cómo explicarlo, pero sí. Llena mucho. Es muy grato. Es muy satisfactorio. Hay muchas, muchas cosas que decir y que agradecer porque ustedes son esas gotitas de arena que van haciendo que las personas suban porque le da mucha seguridad. Ustedes nos dan mucho amor y eso nos hace sentir más seguro, más como amados, más en confianza de que si puedo, lo estoy haciendo bien. Vamos, vamos. Es lindo, es lindo, es lindo, es lindo. Estoy agradecidísima de que me recomienden cada tema. Yo voy a ir a los videos, al video que yo tengo de la mini Laura Poussini y voy a saludar a la persona que me escribieron en ese video. Por supuesto que sí, porque se los debo. Yo se los debo. Así que vamos directo a saludar antes de irme y despedirme. ¡Vamos! No me faltes amar, mío. Ok, estoy acá en el primer video de la reacción que le hice a Fiorella. Esta es la primera vez que yo la vi. Sí, la primera vez que yo la vi. Y voy a estar leyendo los comentarios de ustedes. Y los voy a estar saludando. Porque ustedes han sido muy buenos, muy amorosos conmigo. Y yo quiero devolverles ese amor, ese cariño. Ok, vamos. Debbie Cuello. Es impresionante lo que canta esta niña. Yo le di like, le di un corazoncito y también le di una respuesta. Esta niña se ha convertido en una adolescente y en una extraordinaria cantante. Tiene un talento infinito. Grande, Fiorella. Vamos a darle like y corazoncito. Saludos para Charles Yucra. Yucra. Ok. Seguimos leyendo. Vamos a seguir saludando. Ferry Sánchez P. Reacciona a grandes batallas de Yo Soy Kid. Ella gana la mejor entre las mejores. Vamos, spoiler. Vamos. Vamos, spoiler. Vamos. Ok. Vamos a seguir leyendo a Charles. Ya le di like acá. Ah, ok. No, Charles me comentó dos veces. Sí, me comentó dos veces. Mira, me dice. Es una gala del 2020. Búscale sus galas 2021. Creció y perfeccionó su talento. Mira, Charles. Yo acabo de ver el video donde canta en italiano. Aquí ustedes lo van a ver, obviamente, acá. No sé si tú me vayas a estar viendo en este momento. Pero déjame decirte que esta niña mejoró muchísimo. Que tienes toda la razón. Y que, bueno, nada. Que estoy cumpliendo. Vamos a seguir leyendo. Y saludándolos, por supuesto. César Bellota. César Bellota. Debería de verla en la gala 2021. Es un talento inigualable. Misma Laura Poussini. Ok, acá la comenté. Vamos a ver. En serio. Oh, my God. Quiero verla ya. Acabamos de verla. Esto fue hace un mes. Les pido disculpas, de verdad. Yo estoy trabajando full. Este mes es mes de Halloween. Como ustedes saben, yo soy maquilladora profesional. Y tengo mucho trabajo. Entonces, ajá. Ajá. Ok. Aquí seguimos hablando con César. Él me dice que el programa se llama Yo Soy Kid. Nueva generación. Ah, mira vos. Yo soy Kid. Nueva generación. No soy yo Perú. Ah, verás. Amón Laferta. Cristina Aguilera. Amaya Montero. Etcétera, etcétera. Sos unos talentos peruanos que uno siente envidia ajena. Sanamente hablando. Ay, desde Fiorella. Italia. Yo. Ah, Florencia. Esta persona me está escribiendo desde Italia. Ya. Mira vos. Sí, por favor. Esta, ella es la ganadora. Más spoiler. Ya sabemos que ganó. Es que es difícil. No, no. Tiene una voz demasiado linda. Me suscribiré ahora mismo. Solo por ver reacciones de Fiorella Cabello, Laura Pausini y Mini. Dale. Vamos. Mira, David. David Aguirre me dijo que se iba a suscribir. Vamos para ver estos videos. David, bienvenido al canal. Ok. Tiago. Ponce. Ganó. Ganó. Otro más. Es lo máximo, Fiorella. No tiene competencia. Ok. Buena reacción. Muchas gracias, Tiaguito. Vamos a escribirle, va a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Te saludo en el próximo video. Ok. Ok. Ya estás en mi video. Ok. Aquí diciendo. Y voy a contar con el próximo de las otras personas. Vamos. Para que vayan, vengan y vean que están aquí. Están apareciendo acá. En este canal. Vamos. Ya Manuel. Peixanaro Pausini con Ángel López. Muy bien. Excelente. Nuestra Laura Pausini, peruana. Yo soy Kid. Saludos cordiales de Lima, Perú. Raúl Zavala. Vamos, Raúl Zavala. Like y corazoncito. Hola. Te invito a que reacciones a vos en mi episodio de una voz. Ajá. Colombiana. Increíble. Muy bien. Shadia. Tomás. Vamos a tenerlo por allí presente. La voz Colombia. Todavía me hace falta muchísimas cosas por ver de la voz. Tanto de acá de Argentina. Colombia. Creo que nunca hemos visto a alguien de Colombia en la voz. O yo soy. Alguna cosa así, ¿verdad? No, no, no. Creo que no. Ok. Te falta reaccionar a Amiway House, Curcomay, Eminem y muchos imitadores. Buenísimos. Saludos. Muchas gracias, César Aguirre. Lo tendré presente. Créeme que sí. Ok. Hola. Te dejo de Tenerife. ¿Puedes reaccionar a Robert en Nanacruel? No sé quién es Robert. No tengo ni idea. Teatro Romano de Mérida. Te gustará muchísimo. Hola. Muy bien. Carmen. Carmen Dolores se llama. Carmen Dolores Delgado. Carmen, si me estás viendo ahorita, yo siempre recomiendo que me dejen un link porque me pierdo. No sé de tantas cosas que me mandan que ver. Me confundo. Entonces, por eso les pido a ustedes que me dejen los links. Ok. Me suscribí para ver tu reacción a la 2021. Muy bien. Vamos, María Fer. Acabo de aparecer en mi video. Muchas gracias. Te saludo en mi próximo video. Ok. Ya estás en mi video. Muy bien, María Fer. Ok. Esa niña es espectacular. Y ahora está mucho mejor. Reacciona a lo nuevo. Mira, Patricia. Aquí me dice Patricia Valencia. Patricia Valencia. Mira, aquí te dejo un comentario. Corazoncito. Y like. Ya estás en mi video. Lo estoy saludando. Estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo. Cubana. Debería haberlo en nueva generación desde el canto 2021. Papi. Soy venezolana. Yo soy venezolana. Yo no sé por qué me dicen cubana. Me han dicho cubana, dominicana. De todas partes menos venezolana. Colombiana también. Ok. Ok. No pasa nada. Los amo a todos. Los amo a todos. Pero soy venezolana. Reacciona cuando canta en italiana. Con español. Nueva generación de yo soy. Canta hermoso en la final. Hizo un súper. Lo hizo súper hermoso. Ok. Josmar. Josmar Navarro. Ok. Vamos a dejarle por aquí a Josmar Navarro. Muchas gracias. Te saludo en el próximo video. Ok. Estás en mi video. Vamos. Ok. Sigo saludando. Sigo saludando. Yo no sé cuántos comentarios. No me di cuenta cuántos comentarios. Pero yo estoy leyendo. Dale, dale, dale. No sé. Veinte minutos. Ay, Dios mío. Pero vamos a cumplir. Hola. Saludos desde Ecuador. Podría reaccionar bajo sueños. Nada de amor. Por fin. Este no entiendo. No tiene coma. Bajo sueños. Nada de amor. Por fin. Jerry. Saludos Jerry. Déjenme los links. Déjenme sus links. Porque yo me puedo confundir con los videos. Entonces es preferible que ustedes me dejen los linksitos. Me ayudan mucho. Ok. Rogelio Espinosa Esteban. Hola. Soy de Perú. Quisiera que reacciones a Ambas Montero. No sé quién es Ambas Montero. Déjenme el link. Saludos Rogelio. Alfonso Moroni. Te recomiendo reaccionar a la canción del Commander. Titurada Descansa mi amor. Hay muchos artistas que no conozco. Déjenme los links por favor. Seguimos Juan Carlos Agurto Miranda. Por fa. Reacciona a Yo Soy Isabel Pantoja. La ganadora de Yo Soy Kit. Saludos. Sí. Lo voy a tener en cuenta. Pero primero yo necesito conocer a Isabel Pantoja. Porque yo les dije que yo ignoro muchísimas cosas. Obviamente como todos ignoramos muchos artistas. Hay mucho por conocer. Mucho por aprender. Y yo no la conozco. No la conozco. Entonces yo tendría que ver primero a la artista. Y después mirar a la imitadora. Porque si no. No estaría haciendo absolutamente nada. Y no vale la pena. Yo de verdad prefiero ser sincera con ustedes. Sí. Me falta mucho por conocer. Ok. Seguimos leyendo. César Rosales. Laura Pascini. Nueva Generación. Fiorella Cabello. Víbe. El desempate. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarle por aquí. Muchas gracias. Te saludaré. Te saludo en el próximo video. Ok. Ya está. Mira, mira, mira. Jesús Ángel Sánchez. Me dejó un link. Me dice. Por favor reacciona a Esperanza Soria. Me muero, me muero. Gracias. Esto me gusta. Porque yo lo que hago es. Pam, pam. Abre el link. Y lo dejo allí. Y lo tengo pendiente. Pues. Tomo mucho en cuenta eso. Y lo pongo a un ladito. Para ponerlo en el video por ver. Ok. Seguimos leyendo rapidito. Vamos. Mira, a ver. Un poco. Ay, ok, 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 ok. Esta persona escribió muchísimas veces. Y. Ok. Hasta aquí lo vamos a dejar. Eh. Capricorne amor. Eres hermosa. Muchas gracias. Mi corazón bello. Y aquí yo le escribí. Gracias, cariño. Y. No me digas así. Porque me enamoré. Porque me puedo enamorar. Qué risa. No me digas eso. Ay, Dios mío. Ok. ¿De dónde saca esa voz? Eso quisiéramos saber. Internet. Lucho. Puede ser. Saludos. Amigos. Fernando. Guamani. Ve. Reacciona a Will Noriega. Corazón mío. Dale, Fernando. Lo tendré en cuenta. Leo Ruiz. Sobre acento. Llevamos el acento neutro latinoamericano. Americano. Vamos. El mismo Leo Ruiz dice. La mejor. Mini Laura Pozzini. Totalmente. Aquí Fernando. Este mismo chico que escribió aquí arriba. Escribió aquí abajo. Y escribió un pocote de veces más. Eso es verdad. Este ha sido todo. Ya saludé a todas las personas que aparecieron en este video. Quizás en el próximo video esté saludando a más personas. Los quiero mucho. Nos vemos. Espero que les haya gustado. Espero que se les haya disfrutado y que no se hayan fastidiado de tanto saludar a personas. Yo siento que se los debía porque tengo tiempo sin hacer video. Y bueno nada. Todo mi amor y apoyo para ustedes. Con sus videos. Sus peticiones. Los quiero. Los quiero. Los quiero con todo el corazón. No olviden suscribirse. Y darle a like al video si les ha gustado. Y nos vemos con la mini Laurita Pauzine. Los quiero. Chao.